Bien señores, nos encontramos con un jugador del Altagracia Rugby Club, Santini Gianni. Bueno, ha sido derrota del conjunto local. ¿Qué sensación te deja este partido? Sensación feo, feo porque cometimos muchísimos errores, demasiado de errores, los cuales ellos nos facturaron. Nos facturaron todos los errores de penales que cometíamos, penales que iban a los palos, con el viento a favor, nos facturaron y nada, falta mucho entrenamiento. Dentro de todo se vio un partido muy equilibrado y realmente han dejado la vida en cada minuto de este encuentro. ¿Qué podemos esperar de Altagracia en lo que resta de esta primera ronda? No, esperar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de mejorar nuestro juego, seguir día a día entrenando. Estamos siendo nuestra primera arma en primera división y vamos a tratar de dar lo mejor hasta el resto de campeones. Muchas gracias. No, por favor.